Ahorita estaba la marea alta, bien bonito, se miraba en el puente, ¿no miraron? Ajá, sí, estaba alta la marea. ¿No miraron? Allí en el puente del Chapán. Se miraba todo así. Ahí se sabe pues, estaba hasta arriba el agua. No, toda el agua estaba así, se miraba en el espejo, se miraba así. ¿Y cuando estaba llena? Estaba llenita en la mañana. Yo le quito a observar, ay, dije que era bonito. Yo casi me iba a bajarme a tomar una foto, pero dije, no, ya era bien tarde. Sí, estaba llenito. Llenito el puente. Ya me ha tocado verlo, por favor, cuando se veía llenito. Sí, por el puente sí había, pero mi vida ya no era listo. Mira, todavía me persiguen los moscos. No, hombre, a mí no me han dejado. Y yo me eché ahorita un montón de esas cosas. Como que de este lado se tapan del aire, ¿no? Del frío. Porque de aquel lado no había. Es no, no. No, hombre. Vale. Claro. No, no. Sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Todavía siguen ahí? ¡Ah! ¡El carro! ¡El carro! ¡El carro es como este! Ya es mucho, ¿no? Ya es mucha admiración Dijeron que la tarde No tan temprano Y se sienten las gotas más... grandes Se me hace que si nos vamos a mojar Pues aquí derecho para no irnos por allá Pero fíjate que a veces llueve acá más en la playa Y ahí en la carta no nos llueve También puede ser Dijeron que la tarde No se me hagan el tren Y hay un tren No se me hagan el tren ¿Cómo que no se me hagan el tren? ¿Cómo que no se me hagan el tren? ¿Por qué? Porque, bueno... ¿Se va a cerrar? Dice Rancho de San Francisco Hay dos casas Si vas de aquí para allá hay dos casas que no tienen techo Grandes Ahí te metes O si vienes de allá para acá antes de las dos casas grandes No trajiste esto impermeable No pensaste que iba a llover Yo también pensé que iba a llover por la tarde Pero poquito Yo miré pero que decía 4, 5, 6, 7, hasta las 8 Y luego bien las gotitas así bien poquito Creo que 40% Dije ni va a llover Como que sí se estacionaron pero a propósito no pero a lo mejor como que ya no prendió Si vamos a llegar mojados Porque no parece que se vaya a quitar Huele rico a la tierra mojada con las plantas Gracias por ver el video Por favor No lo sé ¿Por qué no respira? ¿Por qué no respira? ¿Por qué no respira? ¿Por eso no hubo? No, no, no. No, no, no. No, no.